Hola que tal gente de Mascota Exótica, estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión te estaremos hablando sobre 10 cosas que no deberías hacer con tu primer camaleón, pero antes de comenzar con este video te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos subiendo en los próximos días, así como también te quiero invitar a que revises la descripción ya que ahí tenemos links directos hacia mi página de Facebook, perfil de Instagram y mi canal secundario en los cuales subimos contenido que te puede llegar a interesar, todos los links están en la descripción de este video. Ahora sin nada más que mencionarte, comencemos con este video. Si estás viendo este video es porque estás planeando comprar o ya tienes a tu primer camaleón, así que esta es una recomendación de algunas cosas que no deberías hacer con tu primer camaleón, no investigar. El no investigar sobre todo lo que va a necesitar tu nueva mascota es lo peor que podrías hacer, ya que al no contar con los conocimientos necesarios para mantener a esta especie, podrías terminar gastando extra o incluso perdiendo tu mascota por los malos cuidados. Así que antes de comprar cualquier mascota te recomendamos investigar profundamente sobre sus cuidados. Si necesitas adquirir un camaleón puedes hacerlo con nosotros directamente en nuestra página de Facebook, así como también visitar nuestros videos sobre cuidados específicos de varias especies. Escatimar en costos. Muchas veces nos gusta escatimar demasiado en el precio de los productos o accesorios que va a necesitar nuestra mascota, para poder comprar ese camaleón que nos gusta pero que el precio es bastante elevado. Esto es de las peores cosas que podríamos hacer, si queremos que nuestra mascota viva bien es necesario comprar los accesorios y productos de la mayor calidad posible sin importar el costo. Por ejemplo, si compramos un camaleón de 5 mil pesos y un calcio de solo 50 pesos, podemos terminar con problemas para nuestro camaleón que podrían arriesgar nuestra inversión principal, no alimentarlo bien. Este es un tema muy común entre los fanáticos de los camaleones, pero que muy pocas veces es bien tratado. Nos referimos a la calidad, cantidad y variedad de alimentación que le vamos a ofrecer a nuestros camaleones. Si nosotros ofrecemos un alimento de baja calidad, podría traer enfermedades a nuestros camaleones, como algunos parásitos o inclusive podría tener desnutrición por la baja calidad del alimento. Un alimento de calidad nos va a dar animales de calidad, y en cuanto a la variedad es ofrecer distintos tipos de alimento, debemos variar entre darle cucarachas, grillos y además ofrecer de vez en cuando un alimento más rico en grasa como el tenebrio pero sin exceder en cantidades. Ofrecerle un mal terrario. Así como en la alimentación, el terrario debe de cumplir con ciertas normas para que nuestro animal viva bien. Debe ser un terrario mucho más alto que largo o ancho, esto porque los camaleones son animales arborícolas que estarán siempre lo más alto posible en su terrario. Es por eso que este debe de contar también con mucha vegetación y ramas por donde nuestro camaleón pueda desplazarse e hidratarse a través del rocío que quede en la soja. Comprar cualquier tipo de foco sin conocer su funcionamiento. En el mercado existen muchísimos tipos de focos, ya sean calefactores o de luz UVB, pero ¿cuál es el mejor para nuestro camaleón? Lo principal y que nunca podrá faltarnos es un foco de luz UVB 5.0 para tropicales, en el caso de camaleón de velo, camaleón de jackson o camaleón pantera. El más recomendable sería en un tubo como el que te estará apareciendo en pantalla, pero ciertamente es mucho más caro y difícil de conectar. Por ello también podría sustituirlo por una bombilla, pero de alta calidad. Además, necesitará un foco de luz de día que le proporcione la calefacción adecuada para su terrario. Este solo va a ser necesario si en la zona donde vives no tiene la temperatura adecuada para la especie que vayas a mantener. Por ejemplo, si quieres mantener un camaleón de velo, en la Ciudad de México hace bastante frío y es por esto que es recomendable utilizar algún foco calefactor. Y para la noche será necesario un foco calefactor que no emita luz. El más recomendable sería un foco cerámico, pero nuevamente solo será necesario en caso de que no se cumplen los parámetros adecuados durante la noche. Comprar un camaleón sin papeles. Esto siempre lo mencionamos, es necesario adquirir a tu mascota con un criador especializado y que esté registrado para que sus animales sean de legal procedencia y no del tráfico de animales. 7. Manipular mucho a tu camaleón. Sin importar la especie, a los camaleones no les gusta que los manipulemos. Son animales muy territoriales y muy solitarios. La manipulación podría llegar a estresarlos mucho provocándoles desde cambios leves en su coloración hasta la muerte. Meter a más de uno en el terrario. Como ya te mencionamos, los camaleones son animales territoriales y muy solitarios y si nosotros metemos a un compañero para su terrario, esto podría provocar desde un alto estrés en ambos animales o inclusive peleas que terminen con alguno de los dos animales muerto o muy gravemente lastimado. Es por eso que te recomendamos siempre mantener a un solo camaleón por terrario, sin importar si es hembra o es macho. 8. Reproducirlos sin control. En los camaleones de velo, los más comunes en el mercado, las hembras son reproductoras a partir de los 5 meses, pero esto no significa que debamos reproducirlos. Para empezar con la crianza de los camaleones, se requieren permisos especiales dependiendo de dónde vayas a habitar tú, además de necesitar experiencia para no poder dañar a la hembra con cada puesta de huevos. No es tan fácil como reproducir a cualquier tipo de mamífero, no llevarlo al veterinario. Como todas las mascotas, es muy importante que llevemos a nuestros animales a revisión cada 6 meses, como mínimo, para checar su estado de salud, desparasitar a nuestra mascota y llevar un buen control de su desarrollo. Si no los llevamos al veterinario que sea especialista, podrían tomarnos por sorpresa varias enfermedades. Y bien, ¿Qué te pareció este video? Si te gustó ya sabes que puedes regalarme un grandioso like, suscribirte si es primera vez que ves algunos nuevos videos y dejar un comentario sobre lo que te pareció en este video y que otro tema quieres que tratemos en el canal. Revisen la descripción, ahí están los links directos hacia nuestras redes sociales y sin nada más que mencionar te me despido, soy Uriel de Mascotas Exóticas, hasta luego.